La gente tiene su problema y vive en su vida No va a frenar ni un segundo porque vos no viva La gente tiene su problema y vive en su vida No va a frenar ni un segundo porque vos no viva No viva la tuya, observa y escucha Lejos queremos la patrulla Los azules co-cromo y negro, más alegro de ser lo que vos lo incluya Palabras incultas, versátiles y profundas, difíciles Pero con raíces no se confunda, esto no es surabunda La banda de purga, escuchando R de rumba Rapeamos el bombo, retumba, entramos y pumba Un tag de cheto que no te enteraste, nunca jamás te mandamos campanita Con los pibes te apodamos, se muere y habla de mí Si a vida no le pasamos, se muere y habla de mí Si a vida no le pasamos, es la mía Pero compartiendo con la tuya, viviendo y que la vida fluya Un flat tras otro, me acostumbramos a vivir en constantes terremotos Olvido todo, lo anoto como solo unos focos Simio con tres cerebros, cuelmo Ojo por ojo, diente por diente Llamo con agua ardiente, el estómago ni lo siente Ya que este lleva más de cinco años en ERTE Viviendo en desvestes de gente y un par de clientes Como ni siempre en la mente, pensado hacerlo, gastarlo Como el querido desde siempre Te cuento el secreto, na, vivo de mi deleite Te cuento el secreto, na, vivo de mi deleite Amor a la poesía y a mi gente Faca al policía y al presidente y al que se nos ponga enfrente Espíritu elocuente que distinga a esta gente desde siempre Espíritu elocuente que distinga a esta gente desde siempre La gente tiene su problema y vive en su vida No va a frenar ni un segundo porque vos no vivas La gente tiene su problema y vive en su vida No va a frenar ni un segundo porque vos no vivas Así que desatate, aprovechate el instante Con la mala vibra distante al toque avispaste Porque donde pestañeaste la bronca viene al rescate Mi negro al cien pa' secundiarte En situaciones extremas o en combate Cabrones con más, como mejor suicidate Tú no puedes conmigo, al pedo te complicaste Tú no puedes conmigo, al pedo te complicaste Tú siempre te la pasas hablando Que yo soy tu enemigo Que no tengo pa' un tabaco Vendo carbón en un saco Lo que como es ajiacuy La verdad Que tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Y en verdad lo que te está pasando Ahora mismo te lo digo Es que yo tengo el plan Que siempre tengo un levante Estoy echando pa'lante Y la verdad Y tú no puedes conmigo